El reporte diario le damos pie al último café que nos vamos a tomar en esta mañana. Es este espacio que vamos a charlar por ahí un tema de agenda, pero lo vamos a hacer de manera más distendida. Porque tiene que ver con la pandemia, pero tiene que ver también con el rol de los funcionarios. Bueno, uno fue funcionaria a quien estamos saludando, Griselda Valdata, que muy gentilmente ha aceptado esta invitación. Y otro es el que se encarga de analizar justamente estas distintas funciones, es Roger Fabre, que es el politólogo. A ambos estamos saludando. ¿Cómo te va, Griselda? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? No sé si me están escuchando. Sí, te escuchamos, Griselda. Un poquitito bajo, pero ya lo vamos a mejorar. ¿Y qué tal, Roger? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día, muchas gracias por la invitación y un gusto poder compartir el programa con Griselda. Bueno, bueno, aquí estamos como para charlar un poco de este rol de los funcionarios. Obviamente, mucho se ha hablado, Griselda, sobre todo del rol de los funcionarios en la pandemia. ¿Cómo lo podemos determinar? ¿Cómo lo podemos encasillar? ¿Qué es aún mucho más lo que tiene que tener en esa responsabilidad que tiene un funcionario público? Hemos visto ejemplos ahí para todos los gustos, lamentablemente, de los malos, pero también de los buenos, ¿no? Sí, indudablemente que no es fácil para ningún funcionario, ni están preparados, creo, para una situación tan inédita como la que se ha dado en el mundo, ¿no? De todas maneras, cuando vos tenés un liderazgo fuerte, estas cosas se tienen que resolver, se pueden resolver. Ocurre que nosotros o nuestra dirigencia política, me incluyo, yo no me salgo de la política, tenemos una dirigencia, digamos, en términos generales, muy mediocre. No quiero ser ofensiva, cuando digo mediocre me involucro, no estoy en ejercicio, nunca estuve en la gestión, pero soy muy crítica de cómo la dirigencia argentina gestiona la política. La política no es ni buena ni mala, es una herramienta que se tiene para enfrentar una situación determinada o para resolver un problema determinada. Y yo la verdad es que tuve muchas expectativas, me pareció interesante la primera actitud de Fernández, la verdad es que, inclusive por ahí llegué a creer que estábamos frente a un liderazgo muy fuerte, capaz de pilotear esta situación. ¿Y qué te hizo cambiar esa imagen, Griselda? Me hizo cambiar esa imagen que Fernández se quedó solo con la foto de los primeros días de la pandemia. Con esa gran aceptación que tuvo de la gente por haber sido humilde y escuchar a los especialistas sanitarios y ver y tomar las primeras medidas frente a una cosa desconocida y de la cual no teníamos ningún tipo de certeza. Ahora, cuando ya se empezaron a tener certeza de una serie de situaciones, que no viene al caso, todos las sabemos y las conocemos, era indispensable que además de los virólogos, de los especialistas, etcétera, etcétera, Fernández tuviera conformado un equipo interdisciplinario, inclusive multipartidario, ni siquiera partidario, digo convocar a gente de la academia, a especialistas de todos los pensamientos políticos para abordar dos situaciones, la social y la económica. Claro, fundamentales. No, no tuvo esa grandeza y después, bueno, una serie de declaraciones que lamentable como esta, que es de la carta astral, ¿viste? Yo no puedo creer que un presidente, un líder de un país, se haga tirar cartas astrales para decir que está predestinado a resolver esto. Eso me hace esconder mucho a Duarte, estamos condenados al éxito, todas esas frases ridículas que de pronto la gente nos dice la verdad que lejos están de nosotros, ¿no? Roger, te pregunto sobre el rol, bueno, ahí Griselda hablaba sobre el rol del presidente, en este caso, cómo fue atravesando la pandemia. Yo te voy a preguntar no solamente por el presidente, sino también, por ejemplo, por los gobernadores. Hay muchos COE en la provincia, en la provincia de Córdoba y en distintos lugares, se han conformado estos comités. ¿Eso es porque tal vez ha delegado demasiado el gobernador de turno? ¿O bajo qué paraguas se entiende estas conformaciones? Sí, yo coincido con Griselda. Me parece que en un contexto de estos, los funcionarios y los políticos en sí, y la dirigencia política, digo, en todas las esferas, nacional, provincial y municipal, tenían la posibilidad de reivindicarse con la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Voy a tratar de ser lo más gráfico posible. Doy tres ejemplos. En el medio de la crisis sanitaria, económica y social más grande de la historia de nuestro país, los políticos y la dirigencia no dieron el ejemplo. ¿Qué quiere decir? Bueno, tenían la posibilidad, por ejemplo, de achicar dietas, de direccionar, redireccionar partidas presupuestarias que van hacia la política y que podrían haber tenido un objetivo distinto, que hicieran que la gente viera, percibiera, en esa clase dirigencial, una actitud prácticamente sin precedentes. No se hizo. Por otro lado, el segundo ejemplo, algunas provincias particulares, pero no fue un gesto de la dirigencia política en general, que es lo que hubiéramos necesitado. El segundo ejemplo, Mariano y Griselda, me parece que es que cada gobierno que pasa, independientemente del color político, gobierna con mayor cantidad de decretos de necesidad y urgencia. O sea, pasa por alto en cuestiones trascendentales, ni más ni menos que a uno de los poderes, al poder legislativo, en donde está la representación, ni más ni menos que de la oposición. Y el tercer ejemplo es que cada gobierno que pasa en los últimos 30, 35 años, intenta modificar la justicia, pero intenta modificarla por intereses y aspectos particulares, no buscando un consenso que es el que se necesitaría para llevar adelante una modificación de este estilo. Y hay ejemplos en el pasado. El Pacto de Olivo, la reforma constitucional del 94, es un ejemplo de que con diálogo, con consensos y dejando las diferencias, haciendo foco en las coincidencias, se pueden modificar cuestiones estructurales. Y con el tema de los COE, o de las distintas maneras que las provincias y que los políticos tienen de manejar la crisis, a mí me da la sensación de que es una herramienta que se utiliza con una especulación política. ¿Qué quiere decir? Yo utilizo, en este caso, doy el ejemplo del COE. Si yo acierto con las decisiones que se toman, fui yo el que puso a ese órgano a trabajar para encontrar las soluciones que se necesitan. Ahora, si yo no acierto con las decisiones que tomo, el responsable es el ente, es el COE, que es todos y que en definitiva no termina siendo nadie. Entonces me parece que hay una cuestión ahí de manipulación de las estrategias políticas que los gobernantes están teniendo como escapatoria al día de mañana en los resultados de esta crisis. Griselda, las actitudes de los funcionarios, te saco la del presidente, hemos visto gobernadores cerrando las provincias, hemos visto intendentes bloqueando las distintas ciudades, hemos visto intendentes, si se quiere, convocando a marchas sin los cuidados lógicos. Bueno, distintas son las actitudes. ¿Esto ha sacado lo peor de algunos y ha dejado entrever, digamos, por ahí, la falta de capacidad para conducir en la pandemia de otros? Yo creo que, y coincido con lo que decía Roger recién, hubo una dirigencia política que desde la pirámide del poder, digamos, desde la punta del poder pasó hacia abajo. Lo que ocurrió con San Luis, por ejemplo, es una cuestión federal. Jamás un presidente de la nación y su congreso, que debiera estar funcionando y adentro del recinto, y les voy a decir por qué, debieran haber permitido lo que hizo San Luis, por ejemplo. Entonces, como decía recién Roger, digamos, la gente que ha conformado el COE era solo a los efectos de asesorar al líder político. Luego éste tenía que tomar decisiones en el marco de la política, no con alguien que no tiene la más fálida idea de la política, aunque conozca mucho de esa nidad. Entonces, la que tiene que tomar las decisiones es la política. Asesorados, obviamente, por especialistas, por economistas, por sociólogos, por filósofos, etcétera, etcétera, y echar mano a los recursos que uno tiene y muy bueno en el país, que es la academia. Por otra parte, no es verdad que el congreso no pueda sesionar. ¿Hay un exceso de DNU, Grisenda? ¿Hay un exceso de DNU? Absolutamente. Miren, yo les voy a poner un ejemplo. Si vos podés ir a almorzar a un restaurante y estar en una mesa con seis personas, la Cámara de Diputados, para que ustedes tengan idea, si bien una banca está cercana a la otra, pero no pegada, se podría haber refuncionalizado porque tiene gradas que caben cientos de personas con el distanciamiento y con todas las medidas necesarias. Eso es lo que se debiera haber hecho del congreso. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, perfectamente cualquier persona, utilizando obviamente las gradas, que son tres, hacia arriba, y abriendo los compartimentos de los pasillos, se podría haber sesionado aún con un distanciamiento de tres metros. Ocurre que quienes tienen la mayor responsabilidad de la gestión, echan mano al DNU. Inclusive, hasta a mí me voy a meter una cosita, que lo comentábamos los otros días con un periodista de Buenos Aires, con Ricardo Rivas, ¿no? Esto de haber apelado a una dialéctica bélica para decir o comunicar el tema de la pandemia. Estamos en el frente de la trinchera, vamos a vencer al virus, es la batalla que no debemos perder, digamos. Toda una dialéctica que a la gente, de alguna manera, le metió mucho miedo y perdonó un montón de errores que se cometieron. Algunos voluntarios e involuntarios. Los segundos los perdonamos. Los primeros no. Y hay otra cuestión. Sí. Nunca se pensó en la pospandemia. Y la pospandemia va a arrojar, de acuerdo a un estudio muy serio de una organización internacional, más de 50 millones de pobres sumados a los que ya tenemos en América Latina y el Caribe, y una pérdida de 40 millones de empleos. Entonces, nunca se pensó en la pospandemia. Eso es un gran desafío, Griselda. Es un gran desafío y hay que empezarlo pronto. Roger, ya para ir terminando, te hago esta consulta que tiene que ver justamente con las distintas situaciones que estamos observando y con la avanzada de la política con la agenda. Es decir, me parece que hay un intentón del gobierno de ir ocupando otros temas, lo de la reforma judicial, lo del impuesto a las grandes riquezas, o no es un impuesto, pero el aporte a las grandes riquezas. Hay un intento y la oposición ya enfrentándolo. Se metió la política de lleno. Ya estamos en los últimos días con la política plena. Sí, me da la sensación que el gobierno nacional está tratando de salir de ese romanticismo que tuvo con el uso y el manejo de la pandemia. Necesita empezar a mostrar resultados. Unos de los temas que se están tratando son los que bien comentaste, Mariano. Otros temas que están en la agenda del gobierno es el tema de la inseguridad, una inseguridad creciente a lo largo y a lo ancho del país. Me parece que esta semana el gobierno va a estar haciendo un anuncio en esa materia. Otro tema que se va a anunciar con bongos y platillos es la decisión del gobierno de acordar con los acreedores y cómo se evitó caer en default. Y el tercer tema que se va a estar anunciando y que incluso se dice que puede llegar a haber presencia de los gobernadores, cumpliendo los protocolos, pero puede haber presencia de los gobernadores en Buenos Aires, es el tema de las 60 medidas, ese paquete de medidas que ya se habló hace tres semanas, pero que en definitiva no podíamos ver, no se podía transparentar en qué consistía. Así que me parece que un poco esa es la agenda del gobierno, pero claramente el tema de esta semana va a ser la reforma judicial, la votación en la Cámara de Diputados, que ya la oposición hizo referencia a que va a estar. Roger Griselda, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlos en el último café aquí en la mañana de Tenedero Federal. Un fuerte abrazo. Para mí el placer ha sido estar con ustedes dos. Bueno, muchas gracias Griselda. Chau Roger, hasta luego. Gracias, cuídense. Chau, chau.